Sábado 21 de marzo a las 3 de la tarde, fue la fecha donde alrededor de 1.400 atletas se dieron cita en la ciudad de La Paz para participar en The Moonlight Triathlon. Con familiares, acompañantes y con gran ánimo, los deportistas novatos y profesionales se enlistaron a diferentes categorías. Bueno, este triatlón me sirve de entrenamiento para un Ironman, creo que es un lugar muy bonito, vale mucho la pena venir aquí. Corremos a favor de Deportes para Compartir, que es un programa educativo y cívico para formar mejores ciudadanos desde la niñez. Necesitamos niñas y niños que crezcan con valores, que utilicen el deporte para desarrollarse. El año pasado que vine a ver el triatlón, la verdad me llamó mucho la atención, todos los competidores, el esfuerzo que hicieron y todo, y me motivé y pues aquí estoy. La categoría Elite comenzó con 1.500 metros de natación, 48 kilómetros de ciclismo y 10 kilómetros de carrera a lo largo del malecón costero y carretera hacia Balandra. Con la preparación de meses atrás y un arduo trabajo físico, lograron subirse al podio Band de Wingard de Chile, Lo y Wong de Hong Kong respectivamente. En la rama femenil, Canadá lideró con Jimeniki y México con Carreño y Rueda. Desde que arrancamos la natación estuvo muy fuerte por las corrientes de aire que había, no te dejaban nadar. La bicicleta muy fuerte por todas las subidas y bajadas, aire en contra, un grupo muy fuerte. Me voy muy contento y muy agradecido a toda la gente de La Paz. El circuito es precioso, el apoyo acá a lo largo del malecón de toda la gente da mucha energía y pude hacer una carrera redonda. ¡Suscríbete al canal!